bueno amigos de canal por aquí con un nuevo tutorial en este caso vamos a hacer el hard reset de esta xiaomi note 8d por si ustedes lo tienen por ahí o lo llegan modelo un poquito viejito pero lo importante es que usted puede hacer el hard reset de este dispositivo ya sea de manera personal o en sus talleres bien aquí como pueden denotar si yo le pongo varias veces el código que es técnicamente el correcto o patrón pin contraseña me sale una opción de que tengo que esperar 30 segundos y recuerdo que con eso se pierde todos los dispositivos no se puede recuperar absolutamente nada menos que tenga una copia en su cuenta google antes de continuar como siempre también les invito a que me regalen un like se suscriban y activan la campanita ya que los vídeos me ayudan un montonazo vamos a hacer el proceso y es muy sencillo vamos a apagar el dispositivo lo apagamos y aquí ya está totalmente apagado vamos a presionar lo que es volumen arriba y power ok volumen arriba y power esto hará que entre en el recovery el dispositivo ahí está vamos a esperar a que entre y soltar los botones ahí está vamos a darle aquí listo les quedará en esta opción aquí fíjense y vamos a bajar donde dice white data power seleccionamos un volumen abajo nos desplazamos donde dice white al data power otra vez y bajamos hasta donde dice confirmar listo ha completado el back to the menu y simplemente le vamos a dar rebote y rebote sistema listo aquí simplemente vamos a esperar recuerdo que es este vídeo de este vídeo en cualquier red social invito a que me regalen un like y lo comparto con eso llegamos mucho más gente vamos a esperar bien amigos he iniciado lo que es el dispositivo ahí lo pueden denotar ya en una interfaz totalmente diferente a lo que es la interfaz normal bien vamos a comenzar con la configuración y si nos pide lo que es una red wifi es porque nos va a pedir la cuenta google esta cuenta ustedes se la pueden quitar este en mi canal está el proceso o el vídeo para que ustedes lo pueden ver que vamos a omitir a ver si nos deja avanzar y si no le quitaríamos la cuenta y eso sería en otro vídeo vamos a darle omitir a ustedes le tiene que llegar la configuración hasta el menú para que el proceso sea exitoso hay unos cuantos segunditos a ver si llega el menú listo perfecto ya lo pueden utilizar no hay ningún problema pero si no pueden le pueden pedir la cuenta google y ahí es donde ya se volverá al inicio y ven aquí ya entramos y ya estaría listo vean hasta ya aparecen abajo las tres opciones de lo que es el monitor y para atrás y pueden ir ajustes y pueden ver si ya es suyo el dispositivo como simplemente vamos a ir a lo que es mi dispositivo en la opción de todas las especificaciones y el número de copilación pueden darle varias veces para optar por ver si el dispositivo ya este es de ustedes sino simplemente lo único que tendrían que hacer es fácil aquí vean vamos a reiniciar y ya vean que ya está totalmente funcional también lo pueden formatear para que vean que también funcionamos para que reinicie y ya estaría listo el dispositivo listo aquí está vamos a realizar y fíjense está ya totalmente listo el dispositivo ahora lo que podrían hacer ustedes para estar totalmente seguros pueden irse a configuración y formatear el dispositivo y mi dispositivo vamos a formatearlo respaldar y reiniciar y vamos a la opción de eliminar los datos de fábrica y aquí le damos restablecer equipo y nos da una advertencia de que si lo vamos a formatear que estemos de acuerdo y que estemos viendo que estamos haciendo bien todo y que estamos totalmente de acuerdo en lo que vamos a ver vamos a la siguiente igual nos pide otra advertencia que no se va a poder esperar nada si lo borramos y ahí estaría listo le damos a aceptar y listo ya se formataría total el dispositivo y luego de aceptar y se va a empezar a borrar ya esto no lo voy a dejar porque no se hace más largo el vídeo espero les sirva cualquier duda hacerlas ahora en la caja de comentarios nos vemos en la próxima